¿Qué pedo? Sí No hay nadie No podemos salir No hay nadie No hay nadie No hay nadie Hola Hola Voy a mirar las luces porque No sé cuánto tiempo llevamos ya No, algo no estoy sin verlo por favor ¿Cómo miro las cámaras? ¿Hay algo para mirar las cámaras? ¿Qué pedo? ¿Qué cojito? Vale, y como no miro exactamente Ahora sí le doy a la cámara 7 Está en la cámara 7 Y ahora sí le doy a la cámara 4 Es en la 4 No Estúpido 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 No Además no poder No puedo Bueno Acabo de oír pasos ¿Cómo se miran las cámaras? ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Hola Bonnie! Espera ¿Qué? ¿Qué pedo? A Sápido Hola Bonnie Hola Bonnie Hola Bonnie ¿Qué tal? ¿Cantara? Aquí no hay nadie ¿Qué pasa si hay una puerta? Bonnie está ahí, hola ¿Estás a tomar por Sápida? Hola 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 Sí, mejor cerramos la puerta porque de tanto hacer gilipollas voy a morir No se puede salir, que paralo, ¿no? Joder Estamos usando mucha, mucho poder Ha subido de eso ¿Está ahí? ¿Está aquí? ¿Está aquí Foxy? ¿Ha venido Foxy? ¿Cómo lo ayer? ¡Freddy! ¿Dónde está Alfredo? ¿Quieres irte? ¿Pero quieres irte? de una maldita vida. No, no, morimos. Morimos. Este es AM todavía. Morimos. Si Bonnie no se va, morimos. Vamos, gente, hay que abrir la puerta. Me tengo mucho miedo. Tiene 3% de poder, tío. 22, 4 AM. Si se pone a las 5 AM, tenemos un campo. Pero, ¿quién es, señor T? ¿Has salido? ¿Has salido? 11, hemos gastado batería a los gilipollas. ¿Qué? No quiero un cupcake. No tenemos poder. Vamos a morir por hacer el gilipollas. Bueno, gente, ¿quién dice que perdimos? Vamos a morir por hacer el gilipollas. No hay poder. Vamos a morir. No hay poder. No. ¿Quién dice que perdimos? Ese jugador. 5 AM. 6 AM. 6 AM, porfa. 6 AM. 6 AM. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal!